La veredita leite con luz de luna y de sol La veredita leite con luz de ansiedad Mi sonrisa con rumor al revoy de nuestra bebida Perfumado de matolia, troceada de maianita La veredita sonríe cuando tu tierra pernicia Y la popularidad utiliza ventana y la guita Cuando por esa vereda tu fin estampa pasea Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más pusiera Caballero y en su andar anda Reluce la acera la torampa Llevaste a los amores y a los paques encantados Le llevaste a la de la suela y a los amores soñados Quieren en esta que te filas, con la que te desbordaos Con el chatillo de seda, con los amores soñados Es un calínico alegre, un amor de luna y de sol Que me recorre cantando, vos sin te puedo alcanzar Sin estampa, caballero, nunca pudiera guardar Fin estampa Caballero, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más pusiera Caballero y en su andar anda Reluce la acera Aranda, aranda Ainda, aranda Caballero, caballero de fin estampa